16 de diciembre, 16 días de este el doceavo mes, doceavo y último mes de el año 2020. Un mes y año complicados, un mes y año preocupantes, un mes y año de verdad, de verdad, híjole, críticos en todos los sentidos. Llámesele en temas financieros, llámesele en temas sociales, en temas de educación, en temas, por supuesto, de salud y lo que nunca, nunca puede faltar, triste y lamentablemente, pero es una realidad, la corrupción e inseguridad. La corrupción, un tema de que los propios gobiernos, tanto federales, estatales y municipales, se han comprometido a acabar, a combatir, a acabar con ello. La corrupción que es un cáncer, que pues lamentablemente existe, se practica día a día en los diferentes niveles de gobierno. Es triste y lamentable, pero bueno, esto no se puede erradicar, esto no lo pueden o no lo quieren acabar, de verdad. Un tema que, de hecho, es un compromiso del gobierno federal, del propio presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, y que aún, a dos años de su gabinete, y vemos que la corrupción, en los tres niveles de gobierno, sigue presente. De verdad, de verdad, es triste y lamentable, y por ese motivo, de verdad, créeme, usted lo sabe es más, por ese simple motivo, digo, si por mencionar una palabra así, simple motivo, la inseguridad no para, y la inseguridad la vemos en todos los rincones del país. Yo he dicho, y lo vuelvo a decir, lo confirmo, el gobierno mexicano tiene mucho más infraestructura en tema de seguridad, tiene mucho más capacidad en todos los sentidos, personal militar, personal de marina, personal de la Guardia Nacional, tiene, de verdad, eso hablando de personal humano, cuenta con equipo, con equipo bélico, de, el mejor equipo, que claro, también los criminales tienen luego armas, que ni el propio ejército tiene, que ni las propias fuerzas armadas de nuestro país tienen, pero eso, no, en lo absoluto, rebasa, no, eh, supera, en lo absoluto, a las del gobierno federal. Esto, agreguemosle en el entrenamiento, que también los criminales lo tienen, luego de aquellos desertores de las diferentes fuerzas armadas, llámesele de nuestro propio país, o de otros países, quienes entrenan, quienes, sí, por allí capacitan a los criminales, eh, pero, el entrenamiento, de, el personal, de las fuerzas armadas de nuestro país, es, de verdad, mucho mejor, que, el, de los propios delincuentes, es superado siempre, con mucho, los grupos criminales, tanto numéricamente, hablando de seres humanos, de personales, de personal, como de equipo, cuenta con equipo aéreo, helicópteros, aviones, cuenta con todo, las fuerzas armadas, el propio gobierno federal, además, de la tecnología, haciendo, la utilización de los satélites, de, nuestro país, y satélites, en sí, querido Vitorio, para ubicar, ubicar, a los criminales, ubicar, radios de comunicación, teléfonos, celulares, cualquier, cualquier, cualquier conversación, o llamada, la, ubican y localizan, y, y lo hemos, he visto, hemos dado cuenta, nos hemos, enterado luego, de llamadas que filtran, de llamadas que, que captan, que agarran, que, ubican, X, y nada más para exhibir, ya sea un político, para exhibir a cualquier personaje, o lo que usted quiera, publican, filtran, eh, esas llamadas, todo, con la utilización de la tecnología, satélites, y demás, saben, en un determinado momento, es más, usted, usted, puede, ubicar, a través de Google, su, domicilio, a través de Google, cualquier domicilio, y puede hacer acercamientos, y demás, eh, en sí, a través del internet, a través de, de Google, eh, la, utilizando la tecnología, de la que tiene al, alcance, el propio gobierno, querido auditorio, ubican, cualquier, delincuente, cualquier, grupo criminal, en cualquier momento, con las estrategias que tiene el propio gobierno, podría, ir y acabar. Yo he sido, eh, de, siempre, de verdad, de la idea, de que, si el gobierno quiere, el gobierno puede, pero si no quiere, por supuesto que no va a poder, si, la corrupción impera, por supuesto que no, no va a haber estrategia, ni, ni, aunque haya, aunque haya, aunque haya, superioridad numérica, aunque haya, superioridad en la infraestructura, en, en todos los sentidos, capacidad, y demás, no, van a poder, con los grupos criminales, pero si la corrupción, impera, si la corrupción, es, eh, la base, el, luego, de un gobierno, digo, porque, hemos visto, y le hemos dado cuenta, de que hay gobiernos, que hasta pareciera, como, que, eh, exigieran, que, uno de los requisitos, para poder formar parte de su gabinete, tiene que ser, o tendría que ser, corrupto, de verdad, hay estados, en nuestro país, que ocupan, los primeros lugares, en temas de corrupción, uno de ellos, es, precisamente, el estado de Michoacán, donde vemos, sabemos, escuchamos, señalamientos, y demás, escuchamos, testimonios, eh, de estos temas de corrupción, señalando, a los propios, funcionarios, de alto nivel, involucrados, en esos temas, donde exigen, incluso, a sus, eh, trabajadores, eh, pues, extorsionar, ir por el moche, quitarle lo que, con mucho esfuerzo y sacrificio, luego usted, eh, consigue para llevar el pan de cada día, a los suyos, y eso, no les importa, en lo absoluto, a las autoridades, a pesar de los testimonios, de las denuncias, y demás, no pasa nada, y esto, el tema de corrupción, lo he dicho, lo digo, y lo vuelvo a repetir, va de la mano con el tema de inseguridad, porque, luego, escuchamos, los testimonios, los señalamientos, de los habitantes, de las diferentes comunidades, pueblos, o, demás, de las diferentes regiones, querido auditorio, que dicen, que las propias autoridades son aliados de grupos criminales, que las propias autoridades, luego, acompañan a un grupo criminal, cuando van, y están peleando el control, eh, de alguna plaza, y, este, van, a apoyar, ayudar, al grupo criminal, para desplazar, al grupo contrario, así, así como usted lo escucha, hemos, luego, por allí, recibido, de, sí, de fuentes fidedignas, por supuesto, y, 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 pues, este, por allí, anónimas, querido auditorio, que nos hacen llegar videos, fotografías, y demás evidencias, donde se les ve a las Fuerzas Armadas, con grupos criminales, con líderes, en el, en una ocasión, hasta, eh, militares, militares, escuche usted, sí, militares, de la 43, zona militar, en el estado de Michoacán, en la región de Tierra Caliente, en Apatzingán, reunidos, reunidos con operadores, de criminales, del grupo criminales, y exhibimos, por supuesto, las fotografías, y demás, así, y, y, asimismo, se exhiben, y demás, y señalan, a las Fuerzas Armadas, de los diferentes niveles, en, sí, todavía, en la región de Tierra Caliente, en el estado de Michoacán, y no hay nadie, ni nada, que haga nada, señalan, a la propia Guardia Nacional, señalan, señalan, a elementos del ejército mexicano, señalan, a elementos, luego, hasta, de la, de la propia Marina, en la costa Michoacana, señalan, sí, eh, autoridades, repito, de los diferentes niveles de gobierno, los habitantes, sufriendo la inseguridad, las extorsiones, y demás, los desplazamientos, de decenas, y, ¿qué decenas?, de miles, ya, de miles de personas, de los diferentes municipios, en el estado de Michoacán, donde les quitan todo su patrimonio, los dejan sin nada, les quitan sus huertas, por un lado, de limón, o de los diferentes productos, a los cuales, pues, eh, se dedican, o toda su vida, han, eh, pues, sembrado, cultivado, y demás, así, así, como usted lo escucha, pero además, los criminales, controlan el tema de, el comercio, en todos los sentidos, ellos, ellos, venden, a los, a barroteros, a las tiendas, los productos que, eh, luego, necesitan comercializar, en lo, en las tienditas, así, con producto robado, lo que usted quiera, o, de lo contrario, de los propios distribuidores, que ellos, se los, eh, eh, compran, o, X, pero ellos, son, los que venden, de manera directa, al precio que quieren, y el producto que ellos, que ellos tienen, así, como usted lo escucha, pero, en fin, es lamentable, lamentable, el tema de inseguridad que se vive, y, por supuesto, el tema de corrupción, que es el principal, el, pues, valga motivo por el cual, este, eh, la inseguridad, se vive, pero, en fin, vamos.